Todos los ganoños ahí juntando a César con las pareditas en el área El centro de Pagón, primer palo ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué boca! Apareció Solito y Solos, un herbeníces en el área chica Para tocarla, para soplarla con la pierna izquierda Como mi reloj marca, 24 minutos en este primer tiempo Uniruentes por el primero Buscan y gana, 1 a 0, también se la va a poner Le llega a Pintero, que lucha Y uniruentes por el torno, que ya el legrito sagrado Claro, nos veíamos venir porque había retrocedido en Demacia y Sardines Claro, la presión de Pagón me la había hecho en el puesto Ahí me dijo, pero en los laterales estábamos felinos De un cómper, una defensa, hormiga Y ahí dice que el gol Estaba con su capacidad y en voz Pogó a sacar los nuevos pelos Y el primer palo, ¿no? Y ganaron en el primer palo Ganó Benedetto, entró a ser Solos Porque Guiñazú ya había perdido la marca de Junior Benítez Que solamente la tuvo que acomodar al palo derecho de Guido Herrera Qué lástima, ¿no? Porque estaba jugando bien Gané el partido de caer Al paso de los minutos Después de cayendo en la mitad de cancha Se lo colmó Boca Y por eso, a través de un tiro de esquina Se presentía Se presentía Tal como lo decía Marcelo Se presentía que en cualquier momento Boca estaba A punto de caer con el gol Primer gol oficial de Junior Benítez Con la camiseta de Boca Y en la bombonera Venta y estampado de camisetas Maite Nos encontrás en Catamarca 1753 O comunicate vía WhatsApp Al 3517-695600 0 a 0 ¡Hola! ¡Vliter 小, sisi! ¡Victorio! ¡Es de un nivel como eso, Víctorio! ¡Es de las paredes! ¡Es de las paredes! ¡Es de las paredes! ¡Es de las paredes! ¡Es de siempre! ¡Es de siempre, Víctorio! ¡Quedó cara, cara, mano! ¡Vamos a la Bucky Rossi! ¡Para romperle el arco aquí en pedazos! ¡Estapite! ¡Hay nueve! ¡Y está de desempate! ¡El último penote en la botonera! ¡Ahora Rocky! ¡Tanés! ¡Y bola 1-1! ¡Víctorio también! ¡Es de la Bucky Rossi! ¡No es la Bucky Rossi! ¡Bravo! Un gol psicológico espectacular por la presencia fusilante de Pipe Ramírez que, claro, había que aprovechar, desde que estaba al caer en cualquier momento el embate de Azul y de una falla, en la defensa de Pipe, claro, la prueba de Pipe, como corresponde, dando el batacazo que... por lo que había hecho en los primeros minutos, después de estar en una meseta, y en los últimos minutos, por lo menos sé lo que era en un comienzo, concluido que el final merece un desempate. ¡Gol! 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 Manuel Manuel Reynoso recibió del gringo de Nadoles y terminó rematando con tierra surda nada que hacer para el raci y que se ayudó para el mundo, Manuel Reynoso está dando y le ganaron Saúda Boca en 38 del segundo, Manuel Manuel Reynoso va a estar va a tener el grito cerrado. Todo, ah bueno, lo que hizo Palacio, primero le ganó a Peruzzi, un tontés lo que hizo el defensor de Boca, le puso el cuerpo con la velocidad, le ganó Palacio, tiró el centro para atrás, venía a rescaldar y que tiró el centro al medio y quien estaba justo ahí al medio, Manuel Bebelo Reynoso puesto ahí por, o él dice, él que en Jesús él lo puso ahí, le puso el 2 a 1 a talleres, definió muy bien ante la salida, si se puede decir el arquero Rossi gana a talleres y es justo, es justo porque Boca no había hecho nada y talleres había hecho todo en el segundo tiempo.